La Carta de la Carta Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi visión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cansa un helado en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanos tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo